hey baby yo soy sueño y vamos a comprar el outfit para trabajar construcción a darle anteriormente estaba trabajando un lugar donde no era tan estricto podía trabajar con la ropa que yo quisiera llevar un pantalón un zapato x pero ahora no se me acabó el trabajo en ese lugar ahora vamos a una nueva empresa entonces me toca comprar la respectiva indumentaria porque llega un supervisor y cheque que no tenga yo los lentes puestos en la ropa color flúor o los zapatos de seguridad me manda para mi casa pierdo el día me voy para la casa casi que llorando entonces no me quiero arriesgar pues te voy a mostrar cuál es la ropa cuáles son los precios y dónde la podemos comprar baby y bueno al llegar a los eeuu también me di cuenta que igual lo siguen pagando muy bien ya que es el trabajo sucio el trabajo que nadie le gusta agarrar porque se ensucia se mancha se puede cortar corre riesgo x cosa baby así que decidí trabajar construcción baby para así generar un poquito más de ingreso y seguir invirtiéndole en este proyecto que me gusta que es generar contenido bueno baby lo primero que va a hacer es buscar unos zapatos ya que lo primordial lo que más me encanta para los que no saben me encantan mucho los tenis y en tema de construcción y seguridad me encantan mucho los zapatos amarillo mostaza así como los timberland o como los rasani o como los loblan que son unas marcas nacionales venezolanas así que babies los acabo de conseguir todo amarillo mostaza mira que son unos bramas por cierto que de mi talla 10 y medio normalmente uso 10 y medio 11 acabo de checar el precio está en 33 dólares 32.98 prácticamente que 33 dólares me parece un buen precio baby para la calidad se nota que son cueros aparte tienen punta de acero baby la verdad me lo voy a llevar así que baby ya tengo los respectivos sus los zapatos de seguridad vamos ahora por las camisas color flúor que son las necesarias para que me dejen entrar en el trabajo en la obra en la compañía como quieren llamarle baby ya que sin ella fue que me reboten y me manden llorando para la casa bueno hoy se acabó de conseguir esta camiseta a tan solo 9 dólares este es como de poliéster algo sintéticas un training fit me imagino que también pase deporte o hacer ejercicio en esta oportunidad la voy a utilizar para trabajar babies porque me habían gustado una pero el precio no me gusta mucho ustedes son de algodón pero está en 20 19 dólares 18 dólares entonces no me cuadra mucho y mucho gasto y ahorita estoy algo corto de dinero ya que no tengo mucho tiempo de haber entrado los eeuu y baby antes de atorarme y hacer la compra rápida acabo de conseguir una camiseta brander de algodón me gusta porque es suavecita y más económica que la otra que estaba en 18 19 20 dólares esta la acabo de conseguir en tan solo 11 dólares así que me voy a llevar la de algodón y no me voy a llevar la sintética porque me gusta más esta que más suavecita más fresca y bueno baby acabo de estos pantalones brander a tan solo 13 dólares 12 con 98 13 prácticamente baby en venezuela y en colombia usaban estos pantalones para el 31 de diciembre 24 de diciembre esto era estar a la moda y tener mucha plata porque en verdad era un lujo tener un brander un levi's o levi's como le quieran llamar baby y acá simplemente son nuestros pantalones simple y básico para trabajar pues que tan solo cuestan 13 dólares prácticamente me los puedo comprar con una hora de trabajo y todavía me está quedando cambio para comprarme la gaseosa o el refresco o la limonada o el jugo como le quieran llamar y bueno hoy vamos directo ahora al probador a probarme para qué tal me queda el outfit de bode constructor entonces vamos a qué tal y bueno baby si además de comprar la camiseta el suéter los pantalones los zapatos viven en un lugar donde hace mucho frío pueden aprovechar y comprar guantes medias pantalones calentadores como camisetas calentadoras y hay que lugares donde de verdad la temperatura baja a más de bajo cero y es insoportable y se lo recomiendo yo lo personal estoy en florida en la ciudad de ocala así que no hace tanto frío de repente a veces puede este que en 9 8 grados pero se soporta con el suéter y la camiseta y listo baby me acabo de conseguir un suéter color naranja a ver qué tal lo acabo de checar están en 12 dólares excelente precio la verdad me gustan y voy a armar un naranja ya que en mi casa tengo un amarillo flúor que estamos ahorita entrando ya en el invierno entonces necesito tener outfit para el calor y outfit para el frío porque a veces hace frío en las mañanas un frío de 87 grados centígrados y en la tarde está haciendo como que 25 o 30 grados de temperatura y me estoy muriendo del calor así que tengo que tener doble outfit bueno baby me gusta esta camiseta branger se siente súper fresca súper cómoda porque decidí comprarme en la arena de amarillo a la vez cuando se casa me aburro de un color del otro ya tengo uno de uno de los otros ya sea un buen contrato ahora vamos a probar los respectivos zapatos y mire ese flow flow like ice cube saliendo de trabajar bañilería a las 3 de la tarde para que más así que vamos a pagar un dato curioso vivís que acá en el walmart hay unas cajas en la cual no te atiende nadie sino que tú mismo pasa el producto tú mismo pagas y te das vuelta lo que es la seguridad en norteamérica puede ser esto en venezuela perú colombia la gente paga y se echa como 10 20 productos encima y no se hacen los locos listo baby ya hice la compra de la respectiva ropa para trabajar baby gaste aproximadamente 73 dólares incluidos los taxes relativamente económico a la relación de lo que uno gana pero no gana un día se puede comprar un par de zapatos y aproximadamente dos modas de ropa y me salvaron unos brother ahí en el carro entonces voy a vivir como les comento la construcción por lo menos acá en lo que en norteamérica respecta uno no se llena de cemento ni se ensucia mucho a lo mucho uno lo que puede sudar la camiseta si está bajo el sol o llenarla de polvo nada más baby esto ha sido todo por hoy baby ya saben si el vídeo les gustó recuerden dejar el respectivo like suscribirse compartir con amigos ya que es de gran ayuda para seguir haciendo más contenido y sin más nada que decirles hasta la vista babies que no se llena de cárcel o o